Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video Hoy vamos a jugar mi primer parkour con el vehículo Outlab Que es este que estéis viendo en pantalla Así que vamos allá Vale, bueno, 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 bueno Como me he introducido entre dos palos Bueno chicos, antes de continuar con este parkour Quiero deciros que lo ha creado el señor GIF Y espero que este video llegue a 1300 likes En menos de 24 horas Solamente por mi respeto Eh, ya está, con lo demás me da igual Venga crack, cuidado crack No, no, no Venga crack y el crack he sido yo Ah bueno, te has comido Te has comido toda la madera, que tal Vale, vale, me lo metemos por aquí para atajar Ahí estamos Perfecto, vale chicos Vamos, bueno, bueno, espérate, espérate Que se está, la carrera Se acaba de que, como se dice Bueno, mejor me lo, no lo digo Casi se me va la carrera Al mierdón Solamente por ponerme a A saltar encima de una valla con un vehículo Cosa que normalmente tú cuando conduces Lo sueles hacer Te imaginas Así de rayado Que vas por la calle Y te vas subiendo por los bancos Donde se sienta la gente Con el coche Sería como ¿Vale? Madre mía Por cierto, muchos me habéis dicho Que mi personaje Es calvo Sí, bueno, ya lo dije en un vídeo Pero es que Del estrés Que me dan algunos suscriptores Se me cae el pelo ¿Veis? En los cara a caras A veces me estresan Y de tantos estrés Pues ya no me queda pelo Ya me está creciendo Porque hace días Que no juego ninguno Y me diréis Pero si ayer subiste un vídeo ¿Qué estás contando? Bueno También es verdad ¿Para qué mentir? Vale Madre mía Como está el cielo Está lleno de nubes Hombre, es normal No va a haber No sé No va a haber por ahí Gorriones Por ahí paseando Para verte a ti la cara De tonto Vale Me digo a mí Chavales No os preocupéis Empieza el parkour Por cierto La cámara un poquito más lejos Ahí estamos Y en la mierda Vale, vamos a reaparecer Que creo que me sale Más rentable Vale, ahí estamos Perfecto Vamos, vamos, vamos Venga, Kruk Va, tío Por favor Un poquito más rápido Que a ver Tengo todo el día Pero tampoco tengo Todo el día 24 horas Vale, esperamos un momento Me iba a poner a hacer miniatura Pero creo que mejor Me pongo a hacer la miniatura En otro momento Tranquilos Que esto yo Lo saco ¿Lo veis? Estaba todo controlado Madre mía No Ya, ya Demasiado, demasiado Demasiado bien me estaba saliendo Que justo en el último hago Y me he ido a la mierda Mira, si alguien quiere una banana Ahí tiene una banana Para comer Vale Madre mía Chavales Es que vengo de jugar Fortnite Y me creo que la sensibilidad Es igual Y el momento se te sale una rueda Puedes decir Cha-cha Que el coche se te va Al truño Vale Es que si pongo la cámara de arriba Es como que no me gira el coche Lo tengo que hacer como más Así No, 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 no Es que bro No me lo puedo creer Madre mía Se me está complicando Esta zona del parkour Que si se me complica Si toda la carrera Bueno Nos vemos el año que viene Bueno Estos Estos le veo el futuro En sus manos No, eh Los veo en movimiento rojo De lo negativo que está Venga Sí, claro Bueno Bueno, bueno Chavales F Sí, sí, sí F no C de cagada Increíble Vale Vale Vale, cuidado No, se ha puesto nervioso Chavales Yo no lo he tocado Perdonad que lo diga Pero yo en mi pantalla No he visto que le haya tocado Se ha puesto nervioso Y se ha caído ¿A que sí? Ahí estamos Lo veis Es que no era difícil Pero En el momento Se te sale un poquito la rueda El coche dice Bye, bye Vale Me pongo tercero No, voy segundo, eh Sí que es verdad Que el primero Yo no sé quién es Pero Tiene que ser un bullardier O algo Porque El chaval va Bueno Lejos no Mejor no digamos dónde Ah 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 Vale Son diferentes tipos de A Es que tengo que afinar Soy músico En mis tiempos libres Y ya está ¿Te imaginas? Ala, 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 ala Digo, pero este hombre ¿De qué va? Me pone un turbo Y no me pone un freno Me quiere trolear Si es que El señor Gif Viene con ganas De trolear A todo el mundo Uy, uy Me ha hecho un masaje En el culito Vale Perfecto Buah Que hay que utilizar las pelotas Sí Las pelotas sí Que se me caen Ah Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Que es un truco de RP Me han dado 20 Y ahora me vuelven a dar 20 ¿No? Vale, vale Voy entendiendo Bro ¿Cómo me paso yo esto? Claro, es que Las pelotas Vale, voy a Creo que lo he hecho bien Creo que así he hecho bien Porque ahora Las voy a tener más cerca Bueno Espérate A ver si lo consigo Claro El primero se lo ha pasado tan rápido Porque él ya Tenía tres pelotas Creo Lo que pasa es que Una me parece que se ha caído ¿No? ¿No? Entonces habían dos Vale Vale, creo que ahora sí Bro Esto Una de las dos O F en el chat O cagada monumental En el chat No sé Una de las dos Una de las dos Ocurrirá Este coche Cuando derrapa Ojito ¿Eh? Pero bro Si es que no puedo A ver Vamos a hacer aquí Un par de cositas Va Que os estoy encima Ayudando Tócate La armónica Bro Madre mía Es esa estampa Contra el muro Como Si el muro Fuera un trozo De chocolate Es que están Con muy cerca Vale Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Vale ¿Yo me lo puedo creer? No me lo puedo Madre mía Madre mía Madre mía Salió 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 No 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 Es que yo me cago Enchar a papudio Perdón Perdón chavales Es que ha sido un gran F Ha sido un gran F No sé El suscriptor Había un suscriptor ahí Abajo Modo popular gear Y no me había dado cuenta Si este lo consigue Yo también Ah bueno Yo es que ya me pongo Hasta encima de la pelota Es que no No hace falta Ni pasar por encima Yo creo que esta parte De la carrera Está un poquito regular ¿Eh? No No es por nada Ni por criticar la carrera Porque está guapa Me gusta Pero creo que ahí Se ha colado un poco Ahí creo yo Que ha dicho Y se la ha sacado Y al sacársela Es lo que ha ocurrido Vale 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 Si no me reapareces Bueno Que no me reaparece Me reaparece El cabezal mendrugo Espérate Yo por aquí no puedo subir O así Tipo mountain bike Y ya está No no voy a reaparecer Ah bueno Que le ha ayudado Vale Chavales Preoccupation A niveles Epicardos Es que bro Como paso yo por aquí Vale 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 Tranquilos Que si no se puede pasar Cosi sabe como Habéis flipado Yo la verdad Que también he flipado un poco Porque no sé Ni lo que acabo de hacer A ver Le voy a empujar a este Míralo 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 Que grande Que grande Ahí eh Copiándose de Cosi Perfecto Eh hermano Me va a dar Me va a dar algo Me está dando Me está dando No es que me vaya a dar Es que me lo está dando ya Tanta velocidad Pero tú ¿A dónde quieres ir? Al más allá O algo No sé Vale Lo tengo chavales Lo tengo El primero acaba de terminar Es que claro El primero Se la ha podido pasar Muy fácil Pero ahora Nos ha jodido a todos La carrera Eh Si me había puesto yo primero Pues hombre No sé si vais a joder todos ¿Qué queréis que diga? Nada chicos Esto está A ver Voy a intentarlo Voy a intentarlo un poquito más Yo confío En que esto No sea difícil Pero Pero claro En el momento Las pelotas Se han gugueado A mí me Me hace replantearme La vida La verdad No sé Si coger la vida Y lanzarla Ante un meteorito A ver Bro Es que Antes me lo he pasado Pero es que Ahora no soy capaz De pasarme esto Ya está chavales Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar No hay más que hablar Me imagino Me pongo aquí a llorar Porque el parkour Está Re inregular Ahora No Pero Pero Que ha reaparecido El mendrugo Oh 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 Te quiero Te quiero Te quiero Ya está Ya está Te quiero I love you Bro Y aprovechamos No Es que me cago en todo Tío Y encima Se ha caído una pelota Tío Madre mía Lo nunca he visto En un parkour Se nos ha Quebrado El parkour Y va a ser todo muy bonito Va bro Tira un poquito Para adelante Y así Me haces tú de Gracias Me has hecho Me has hecho de señal Lo ves No me refería a ti Pero bueno Me has servido Bro Gracias Vale Yo de verdad Que a veces También me puedo dar Con un canto en los dientes De la suerte que tengo Pero Pero de verdad Que Lo que ha ocurrido Espero que el creador Lo arregle Porque es que si no Quien juegue este parkour Le va a pasar como a mi Le va a entrar Una Bueno Le va a entrar algo malo Bueno Espérate Que ahora viene aquí La zona Del Bueno Viene la zona De tocarte Los cataplines Que suerte tiene No chaval Esto es Maestría Ante todo Bueno Espérate Espérate Es que no me lo puedo creer Pero esto que tipo de parkour es El parkour del mandaña Está ahí Te imaginas Yo creo que Gif Iba este día Un poco afectado Iba un poco afectado Se ve que No metieron a algún DLC Que le esperaba Y dijo Y lo hizo todo A rabiar Que es lo que me está provocando A mi Pero bro Es que no puedo ¿Ese ruido que es? Espero que no haya una serpiente Por mi casa Eso tampoco sé Que ruido ha sido Pero La verdad que las preocupaciones Ahora mismo me da igual Es como si ahora mismo Entra un mono Por mi puerta De casa Y dice Y yo le digo Hola que tal Como si no pasara nada Es que ni Ni me movería Nada chavales Esto es imposible 11 minutos de parkour Y llegamos Se lo ha pasado a todo el mundo ¿Qué ha pasado? Bueno pues chavales F a la carrera Vámonos que nos vamos Venga crack Venga crack Perfecto Ese hombre Ese hombre Me ha servido De señal Ya dos veces Madre mía Chavales A ver Una cosa No es que esté jugando mal El parkour Ni nada por el estilo El problema Es que este vehículo Cuando giras Tiene muchísima potencia Es decir Es como Que acelera Agresivo Pero tú lo juegas Y dices Que mierda Vale yo ahora mismo Yo ahora mismo Mira yo ahora mismo No se si vomitar Llorar O echar la pota Vale Me llego a caer ahí Y hubierais escuchado Mi nombre Vamos hasta en el telediario En los telediarios De Colombia México Argentina Bueno en todos En Chile En el de España En todo En todo Cuando digo en todos Vamos Harían un canal solo para Para el grito Que yo iba a pegar Cosi Cosi Por favor Mira me tira la señal Y es que Bueno He hecho la potita Por el culo ya No por la boca Ya la he hecho Por el culito Vamos Vamos Ah pues bien Vale Pasamos por aquí Perfecto Madre mía Que me va a dar algo Me va a dar algo Ya está Vale Perfecto Vale chicos Ya está Madre mía Que bonita de parkour Buah Oye guapísimo En verdad me gusta El parkour Está súper chulo Si es que Todo lo que es así Blanco y azul Me encanta Y si es multicolor También Porque lo veo con los ojos Y me entra por el ojo Lo veo de otro color Y a lo mejor No me entra tanto por el ojo El ojo de la vista Es que claro A veces La vida Os hace interpretar mal Las cosas Vale Pues nada Chavales Esto ya está Finalizado En 13 minutos Hemos conseguido Acabar el parkour Pues nada mal De verdad Ah bueno Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Twitter, Instagram Y la crew Y nada Activad la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos